hola hola buenos días ya estamos aquí en la colecta de ropa buenos días padre allá de aquel lado miren todo porteco aquí estamos en la ciudad de jatán iglesia san jose estamos teniendo una colecta de ropa para beneficio de la fundación amor por teco aquí los esperamos hasta las 4 de la tarde it's el invitanos hola vengan para apoyarnos aquí para traer ropa y que más todo porteco si así es famosa tu frase tenemos mascarillas quien nos gracias este a la empresa rangers nos ha mandado lo habíamos anunciado la colecta de ropa también estaremos colectando para la sudadera si dios quiere que vamos a regalar en diciembre unos cuantos aleritos un poquito de ardezanía miren la gente tan generosa ya se llenó esta camioneta esta bolsita ya es para el closet esta si va para teco pero los pañales también son para el asilo de nuestro querido tecolotlán miren la gente tan generosa ya se llenó una camioneta empezamos a las 8 de la mañana que horas son tenemos como una hora en una hora ya se llenó esta camioneta gracias a todos por su apoyo y su confianza iglesia san jose en la ciudad de hatter aquí los esperamos miren nuestra secretaria anda muy temprano aquí araceli que tienes que invitarnos que vendes venganse a donar ropa aquí estamos hasta las 4 de la tarde ok gracias a ver el padre que está accidentado cómo se siente un poco mejor gracias a dios aquí estamos echando porras muy bien muy bien bueno pues aquí vamos a estar al ratito vamos a transmitir en vivo cuando ya lleguen nuestros demás compañeros directivos ok si estamos celebrando nuestro segundo aniversario con esta colecta de ropa aquí tenemos muy orgulloso nuestro nuestra manta que anuncia nuestra fundación amor por teco unidos con voluntad apoyando al próximo sin fronteras aquí los esperamos al ratito compartan este vídeo inviten a sus familiares si están en teco inviten a sus familiares para que nos traigan ropa pueden realizar sus donaciones a través de de nuestra fundación les podemos dar recibo para sus impuestos y aquí los esperamos ok puedan hablarnos por teléfono también así de que miren aquí están todos trabajando no hay mucha gente ahorita pero como ven este todas esas bolsas las trajeron los que entraron ahorita a misa de 9 desde muy temprano ya está aquí el padre a las 8 puso su puestecito padre hace que tiene como una hora comenzamos y estaremos hasta las 4 de la tarde a las 4 ok bueno entonces aquí los esperamos a ratito otra transmisión gracias saludos